Seguiremos invirtiendo recursos para que los estudiantes del municipio de Atoyac de Álvarez reciban una educación de calidad, afirmó el presidente municipal Damaso Pérez Organes al inaugurar tres modernas aulas escolares equipadas con aire acondicionado con una inversión de un millón de pesos en beneficio de 180 alumnos de la preparatoria popular de la comunidad serrana de Río Santiago que fue fundada hace más de 20 años. En su visita a esta escuela el alcalde participó en los honores a la bandera nacional y posteriormente procedió a cortar el listón inaugural en compañía de la directora de la escuela Berenice Pérez Pino, las autoridades locales, maestros, padres de familia, alumnos quienes manifestaron su agradecimiento por esta obra. Ayer el primer delirio reiteró que con estas acciones su gobierno contribuye en el mejoramiento de la infraestructura educativa principalmente en las comunidades rurales. Subrayó que como nunca antes en la historia del municipio se construirán más de 25 aulas escolares en el sistema de telebachillerato y preparatoria en las localidades de Pie de la Cuesta, Ixtla, El Salto, San Francisco del Tibor, entre otras, con la finalidad de acercar la educación media superior a las próximas generaciones por ser la educación la base del progreso de los pueblos. Hoy vamos a hacer entrega de tres aulas. Para ustedes va a ser un día inolvidable porque tener aulas dignas de ustedes, para ustedes, significa progreso. La preocupación de este gobierno municipal de que toda la juventud, los jóvenes que estudian en medio superior, tengan aulas dignas. Vamos a construir arriba de 26 aulas. Como nunca en la historia del municipio de Toyat se van a hacer tantas aulas. Nosotros como autoridad tenemos la obligación de atender toda la demanda de la sociedad. Claro que no podemos con todo, pero sí vamos priorizando las obras. Y esta obra que hoy vamos a entregar, que fue alrededor de un millón de pesos, esta obra es prioritaria para la comunidad del río Santiago. Porque a medida de que los pueblos tengan escuelas de todos los niveles, son pueblos que progresan. Cuídenla para que les dure más. Esta obra está tan diseñada, precisamente, tiene una duración más de 50 años. Una obra muy moderna. Y siguiendo las instrucciones, precisamente, del gobernador del estado, es precisamente de que acerquemos los beneficios a la sociedad para que ustedes se preparen y sean gente de bien. Sabemos que de antemano le falta cruzar la universidad. Pero lo mismo conocimiento que reciben ustedes aquí, lo reciben el de Chiapa, lo reciben el de Monterrey, todo es lo mismo. Hay una compañerita, se lo voy a contar de aquí, de Los Llanos, que está haciendo su maestría en España. Nosotros la apoyamos con el pasaje a España, el año pasado. Y este, pues le digo que aquí hay mucha gente inteligente. Únicamente falta un poquito de dedicación. Que todos estos esfuerzos que hacen ustedes, de venir de otras comunidades, como el Cucuyacha, Chotal, San Vicente, ese esfuerzo, ustedes lo van a ver coronado el día que culminen su educación medio superior. Esa satisfacción, ustedes le van a dar a sus padres. Es el orgullo de un padre de ver a sus ciegos triunfar. No desmayen, jóvenes. Sé que la vida del estudiante atraviesa por muchos problemas, pero a medida que ustedes se preparen mejor, lo van a ir resolviendo ustedes mismos. Aulas dignas de ustedes, que tienen aire acondicionado, como me comprometí. Y lo otro es que el rector también se comprometió a entregar nuevos. Yo el día miércoles voy a Chirpancingo. Si me lo entrega a mí, yo los traigo. Si él dice que lo va a traer, pues vamos a esperar que él venga personalmente a entregarse. Porque sí, ustedes merecen todo el apoyo, tanto del gobierno del estado y del gobierno municipal. Quiero compartir con ustedes esta alegría, esta satisfacción que quizás algunos dijeron, no, pues ¿cuándo nos lo van a construir? Y hoy es un sueño hecho realidad. Muchas felicidades, jóvenes, y sigan por el camino del éxito. Señaló que este es un esfuerzo compartido con el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, quien aportará el equipo inmobiliario de las aulas, que hoy fueron entregadas para que los estudiantes y el personal docente puedan realizar sus actividades. Yo le quiero agradecer por la creación de estas aulas, que vienen equipadas, con aire acondicionado, ya nos dijo que va a haber. Con el rector, ¿qué se puede hacer para los muebles? Y es una emoción que usted se esté comprometiendo con la educación, con los jóvenes. Qué bonito es que venga un presidente municipal por primera vez y que vea las necesidades de la escuela, porque como usted puede ver, no tenemos aulas, o estamos muy apretados en un aula, o nos mojamos. Y qué bonito que venga y que se dé cuenta de esas necesidades y sobre todo que apoya la escuela. A veces hay muchas críticas y sabemos nosotros el trabajo que está realizando durante su periodo, la construcción de varias aulas, que es lo más importante, la educación, ¿verdad? Entonces, yo definitivamente estoy convencido del trabajo que ha estado realizando nuestro presidente de Amazon, que se ve reflejado el esfuerzo que está haciendo para nuestro municipio. Y eso, pues es tan importante, ¿no? En todos los sentidos. De verdad, maestro, yo te doy las gracias por el trabajo. Sabemos que tienes mucha capacidad para seguir haciendo este tipo de trabajos que son tan importantes en nuestro municipio. Al evento asistió la presidenta del Comité de Pares de Familia, Marisela Martínez, el profesor Salvador Sotelo, el comisario municipal Celestino Martínez, el comisariado ejidal Miguel Yáñez Rosales, el secretario de Aliazar García Blanco, el supervisor de obras del Ayuntamiento José Ángel Galeana Vega.